Los retos para las mujeres empresarias son los mismos que para cualquier persona que en algún momento haya tenido ese sueño de invertir y hacer crecer su empresa. Es una situación muy complicada, realmente está difícil salir adelante. Ahora sí les puedo decir lo que hace dos meses no habíamos contemplado, podemos tener cierre de empresas. Es una situación bastante difícil para nosotras, el aumento de la gasolina, realmente se nos ha puesto la situación complicada y si estamos ya, algunas socias están considerando que ya no será factible mantener sus negocios. Sin embargo, pues estamos buscando el modo, estamos buscando estrategias, estamos en estos grupos como son el CSE, haciendo propuestas, porque realmente nos sumamos a las peticiones del Consejo Coordinador Empresarial ante nuestros gobernantes. Hemos obtenido respuesta a nivel estatal, lo cual lo agradecemos y nos da mucho gusto, o sea que nos hayan tomado en cuenta. Realmente reconozco ese acercamiento y reconozco la acción, porque las palabras se las lleva el viento, pero las acciones como el asunto del replaqueo, eso, nos dan fe, nos llevan hacia adelante, nos permiten ver un camino. Sin embargo, eso no es lo mismo que hemos visto en el gobierno federal. Entonces, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir proponiendo, porque finalmente somos los ciudadanos quienes elegimos, quienes los elegimos y los pusimos en ese lugar y ahora nos toca proponer y pedir resultados.